Música Sábado 12 de mayo se realizó la competencia en motocar, el circuito fue de Gochidamba quebrada. Las actividades por el 36 aniversario de creación política del distrito de Atila se realizó la competencia en motocar en las categorías Torito, Caenero y Corona. En este momento vamos a verificar, Torito ya se viene. A ver señoras y señores. Y el Torito número 4. ¿Qué tal? ¿Qué está conmigo todavía señoras y señores? Pasó el Torito peruano. Él piensa que estaba competiendo a nivel internacional. Torito peruano, señoras y señores. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Quinto número 4! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Ahí está el Torito número 2, número 2, número 2, número 2! ¡Número 6! ¡Torito número 6! ¡Señores y señores! ¡Pasó, pasó, pasó, pasó! Una competencia que en los últimos años se está haciendo muy atractiva y cada vez más personas van participando en esta competencia. ¡K. ¡Basó! ¡Santa, Caja! ¡Caja! 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 ¡Se viene Adalori! ¡Tercer lugar! ¡Ahí está! ¡Se viene Cadeñero Madero! ¡Cadeñero Madero! ¡Número! ¡Sonco! 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 ¡Número! ¡Se viene el primer moto! ¡Corona! 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 ¿Quién se trata el número? ¿Quién se trata? ¡Ahí está! ¡Corona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!